Integrantes de Antorcha Campesina realizaron un mitin en Plaza de Armas, debido a que cinco miembros de esta organización fueron detenidos por autoridades municipales de Corregidora, mientras repartían volantes y pegaban desplegados en contra de la administración. Magdalena Reséndiz Jiménez, integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina, manifestó que después de que la Administración Municipal de Corregidora ignoró la propuesta de obra pública, antorchistas han manifestado su inconformidad a través del reparto de volantes, pinta de bardas y colocación de desplegados, sobre todo en la comunidad de La Negreta. Por este motivo, dijo la mañana de este viernes, cinco integrantes, entre ellos Sonia Juárez Serrano, representante de la organización en Corregidora y cuatro colonos, fueron detenidos por autoridades municipales y luego de unas horas los liberaron. Por eso el día de hoy decidimos venir aquí a realizar este mitin afuera del Palacio de Gobierno exigiéndole al gobernador Francisco Domínguez que intervenga para que ya se frene a la represión por parte de Mauricio Curi, porque no es la primera vez, no es la primera vez que nuestros compañeros sufren amenazas, no es la primera vez que nuestros compañeros los reprimen, que los encarcelan. Advirtió que de no dar respuesta a la Administración Municipal de Corregidora, los antorchistas continuarán realizando estas acciones, además de marchas y plantones permanentes. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.